Que dice Pequeños Star, para Yadis y Alan de la organización Yambalocos, y en mi saludo, feos pero bien sabrosos, los cínicos sinceros, los chicos sonideros, para el pequeño bullying, la fleximanía, está con nosotros, los casi locos, otro saludo para los malditos roces del amigo Charco, y todos los sinolocos, los niños sin amor, reciba cordialmente un saludo, otro saludo dice, para la guerra, el Lucas Yemayá, otro saludo al famoso Gary y la pequeña Citlary Raúl López de Corazón, un saludo para Gaby de Cunhuacán, les voy a presentar a la mujer más linda del mundo, pásate mi amor, ah no, ya se fue para allá, ¿sabe cómo se llama? Gaby de Cunhuacán, la purísima Isla Huaca del famoso ratón y los burros aztecas siempre, los forajidos de, los forajidos del Forever, la banda de los sinolocos, siempre presente, el Beri y su amor, Raúl López de Corazón, reciba cordialmente un saludo, Isla Huaca, los forajidos, otro saludo para los carnalitos revolución, Raúl López de Corazón, un saludo con gusto para todos los blues, de Gera, Beto, Juanito y el famoso Iván, saludo para las chicas del sabor y actitud loca, Toluca, de San Carlitos, Miguel y Aldo Vigari, angelitos, ahí nos quedamos, ya regresamos con todos los saludos, ahora vamos con la música, porque esta noche, permítame dedicarle, una de las cumbias tan más lindas que he conocido, y esta melodía, la cual nosotros estrenábamos el día martes 5 de febrero, donde fue todo un éxito esta melodía, y se la voy a dejar completita, completita. La cumbia El amor de mis amores Este es un señor cartaginero llamado Gerardo Varela, y se lo voy a dejar para la gente que verdaderamente ama la música de Colombia, y para aquel caballero que ama a su novia, a su esposa, a ese caballero que ama la vida, le voy a dejar este tema con todo el sentimiento de la música de Colombia, el amor de mis amores, tu virtud. ¿Qué va a hacer en la vida, señor mío? Y ahora, ¿qué te depara Raúl López? El amor de mis amores Agárrele bonito Raúl López Obrávigo y métale todo el sentimiento que usted sabe hacer en una cumbia hecha simplemente para una niña y para las mujeres, porque la mujer es lo más lindo en esta vida. Sentimiento tú, Raúl López. ¡Suéltalo! Ahora le toca a Toluca la Bella. Otro éxito más en México a través de la larga lista de lo que se forma de la música colombiana con Manuel López en disco sonorámico Colomio Centro. ¡Séltalo y firma, Manuel López! El amor de mis amores Todito lo tienes tú Y una noche en Cartagena Con tu hermosa piel morena Ahí me diste tu virtud ¡Oye! ¡Musica! 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 Ella me dio su amor Ella me dio su amor Ella me dio su amor Y una noche de mil colores Ella me dio su amor Lele le morena ¡Ay, todos con un fiado Señor! ¡Ay, todos con un fiado Señor! Tu virtud de mil amores Ella me dio su amor Lele oye tambores ¡Esto, mi Julio! ¡Y con la lluvia! ¡Esto, mi Julio Aguilar! ¡Qué bonito, qué bonito, señor! ¡Fui, fui, fui, fui! ¡Fúlame, Julio! ¡Colombia, López! ¡Fúlame, Julio! ¡Fúlame, Julio! ¿Cómo dices? ¡El amor de mis amores! ¡Falú! ¡El amor de mis amores! Todito lo tienes tú, todito lo tienes tú ¡Fu la noche en Cartagena! ¡Escatilas! ¡Todo hermosa piel morena! ¡Leando la luna llena! ¡Ay, te diste tú! ¡Cúbele! ¡Tambores! ¡Cándor de altaña, queridos! ¡Falmático de chaval! ¡Esto, mi Julio! ¡Falmático de chaval! ¡Falmático de chaval! ¿Quién va a salir? ¿Qué bonito, Ramiro? ¿Cuántas fórmulas de Tango Vaso de la Vida? Flexiña, difundiendo el movimiento sonero. ¡Venga, serviano! ¡Venga, serviano! La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin nada. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Qué bonito! ¡Cumbia! 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 ¡Qué bonito, Raúl López, adorámico! ¡Hay dos colombianos, señor! ¡Chaminos en Iguáquicos, diversidades aleján ricos! ¡Apedimos en Progreso! ¡Corros! ¡Chulos, chaminados! ¡Toma los amores, dice! ¡Dice! ¡Rubia, colombiana! ¡Rubia, colombiana! ¡Rubia, colombiana! Me vine desde Colombia, me vine desde Colombia A cantarle a una mexicana, a cantarle a una mexicana A cantarle a una mexicana, a cantarle a una mexicana 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 A cantarle a una mexicana